Un aplauso fuerte al Espíritu Santo de Dios Amen Aleluya, thank you for the standing ovation Esta es la última clase de liderazgo en el discipulado Esta es la 21 clase, verdad que sí Han llegado lejos ustedes de la 21 clase Dios es bueno, verdad que sí Algunos de ustedes se van a graduar de esta clase Aleluya por eso Verdad que sí Ah, vamos a ver, porque no todos se van a graduar Verdad, estamos chequeando tendencia, fruto Y entrega, preparación, verdad que sí Acuerdo esto, yo dije a ustedes que No solamente escoger las clases Sino enseñar el fruto de las clases que usted está cogiendo Verdad que sí Porque si es de conocimiento, usted lo pasa con 100 Pero si es de espíritu y de fruto Quizá no, entiende, pero amén Dios habla Entonces en esta última clase estamos estudiando Como siempre la 21 característica de un líder Cristiano, verdad que sí Ahora, en esta clase vamos a estudiar A una persona que gobierne bien su hogar En otras palabras, para usted ser un líder en la iglesia Usted debe primeramente gobernar su casa Bien, diga bien Es decir, que si tú quieres salir de aquí Alguien espiritual, un pastor, quizá un ministro Un líder de la adoración, de la danza De algo que tenga gente debajo de ti Tú no puedes hacer eso si tu casa no está impuesto En orden todavía Porque cómo es que tú quieres tratar de poner Mi iglesia, dice Cristo, en orden Cuando tu casa está en desorden Es imposible Eres una doble cara de persona Eso no es así Ahora, tienes que hablar Vamos a ver la semana pasada que da bien testimonio De lo de la gente de afuera Es decir, que tus vecinos hablen bien de ti Es decir, que la gente hablen bien de ti Es interesante que el pastor Alberto Núñez Mi primo hermano El pastor de Casa de Pan En República Dominicana Él tiene tremendo testimonio con la gente La gente venía Wow, pero es un pastor de verdad Yo lo amo Ese es mi papá Yo no lo dejo solo ese hombre Daba a la gente sin preguntarle Un tremendo testimonio de él Que eso a mí me pone muy contento Que cogimos la persona correcta Que Dios la cogió Un aplauso a Cristo por eso Es decir, que yo como su pastor Usted vaya a la calle No, mi pastor es un hombre recto Es un hombre de la palabra Es un hombre de unción Buen testimonio No por fingir Sino que es la verdad ¿Verdad que sí? Amén Entonces ahora vamos a hablar de que Para ser líder en la iglesia Para ser un cristiano aquí Líder Cristiano no, cristiano somos todos Para ser un líder Para estar adelante Tiene que primeramente Gobernar su casa, su hogar bien El propósito de esta clase Es que todos los cristianos Y los líderes Deben esforzarse Por tener un hogar ordenado Diga ordenado Amén El apóstol Pablo consideraba Que una familia ordenada Es la prueba verdadera De la madurez y habilidad De un hombre O una mujer Para dirigir a otros cristianos Lo repito otra vez ¿Verdad? La palabra habla Que I'm going to slow down El apóstol Pablo ¿Cómo se va a ir? Can you put my mic down Is that okay a little bit The men of God I'm too loud For the pastoral right now El apóstol Pablo Considera If not you put my mic down El apóstol Pablo considera Que una familia ordenada Es la prueba Diga prueba Verdadera De la madurez Y habilidad De un hombre O una mujer Para dirigir A otros cristianos ¿Verdad que sí? Cuando toda su familia Está entregada a Jesucristo Podemos estar seguros De que ese hombre O mujer Es maduro en la fe Pero cuando sucede Todo lo contrario Y tenemos un hombre O una mujer Que ejerce liderazgo Espiritual en la iglesia Y su hogar Está en desorden La iglesia No avanza Ni adelantará Hacia la madurez Porque usted Puede predicar algo Pero usted ministra Lo que tú eres Repito Tú predicas algo Pero tú ministras Lo que tú eres Si tú dices Arrepiéntanse Pero tú eres un fornicador Te escuchan la palabra Pero tú estás ministrando Lo que tú eres La fornicación ¿Están entendiendo? Pero eso que está En santidad Para tener cargo En la iglesia No todo el mundo Puede subir la adoración Al predicar A un ser líder Dujeres O guiar a otros cristianos Es una tarea Tú puedes ser un profesional En el mundo De manager O de jefe O un CEO Pero aquí Las cosas son diferentes ¿Entienden? Ahora Ahora Lo que Pablo No quiere decir es esto Lo que Pablo No quiere decir es esto Para que no se confunda Pablo no dijo Que fuera necesario Tener hijos Para poder ser líder Espiritual en la iglesia No dijo Que tengo que tener Obligado No, no Él no dijo eso Él tampoco dijo Que no se refería A los hijos menores Sino a hijos mayores De edad Es decir Si usted tiene un niño De seis o diez años Que en esa edad Usted sabe Que un poco de traviesio No es eso exactamente Es decir La gente ya que tiene Conocimiento Quizá De los doce para arriba Me imagino yo Que tenga Que sepa el bien y el mal ¿Verdad? Que ya tú sabes Que te escuchan Pero un niño Como el hijo mío ¿Qué yo puedo hacer? No puedo hacer tanto Por una persona Que haga las cosas Conociendo que hace mal Eso no Ok También no se refiere A una familia perfecta Yo no soy perfecto Estamos lejos de perfecto Dice la palabra Que todos caemos cortos De la gloria de Dios Y es por su gracia Que estamos aquí No una familia perfecta Tampoco Pero si una familia estable Y consistente Y con mucho temor a Jehová ¿Me está entendiendo? Tampoco Pablo No se refiere A cuánto éxito Tiene un hombre A una familia En sus negocios No dije Porque tú eres bien En la calle Tienes dinero Era un jefe Aquí puede ser jefe Eso no se trata así Y tampoco Pablo Dijo aquí Que no se trata De lo bien Que alguien trabaja En la iglesia Ni cuánto éxito O largo logro Haya tenido No es por lo bien Que trabaja Porque un ejemplo Mami puede trabajar Excelente Pero si su casa Está en desorden No No se puede hacer ¿Me está entendiendo? Eso es así Amén Entonces diga Mi casa Será una casa ordenada ¿Verdad? Eso se refiere Que los hijos Que el papá O la mamá Pongan orden en la casa Porque el mejor testimonio Que usted da No en la iglesia Aquí tú puedes Fijir fácilmente Un cristiano Con su Biblia Atiende Habla Hora Esas rodillas Cantadoras O un cristiano No, no Cómo está tu casa Es la verdadera prueba De la madurez En tu vida espiritual Si está en desorden No está predicando Lo que vive Lo predica aquí Para no estar viviendo Como tú vives Es más Hay gente Que no predica Que no sabe mucha Biblia En la iglesia Pero tiene su casa En orden Limpia Organizada Los padres Lo dijo Saben que son de la iglesia Y que vienen los domingos A la iglesia Y todo lo otro Y están más organizados Que la gente Que sabe palabras Porque no se trata De saber más palabras Que otros Se trata de ser organizado ¿Verdad? Un ejemplo Que usted hace Pastora Perdón Te lo doy a mi ¿Qué tú haces Si tú eres una madre Un padre Y tienes un hijo En drogas? Bueno Siendo que ellos Respecten Que la orden Viene de Dios De la cabeza Que el amado El padre Está bien Porque tú vas a hacer Tú oras por ese hijo ¿Verdad que sí? Pero ellos tienen que saber Que Dios reina En tu casa ¿Me está entendiendo? Amén Pastora Gloria a Dios En otra palabra Tu título No dice nada A quien tú eres Usted puede ser El vicepresidente De la compañía En Wall Street Pero puede ser Que tu banco Este vacío Puede ser Que usted sea El apóstol Más grande Del universo Pero tus hijos No te reconocen Como padre Gran cosa Si tienes cinco hijas Y las cinco hijas Te faltan El respeto Porque tú no das Ni la coma De madre Que la M Gran cosa Hay gente Que son pastores Pero no edifican A nadie Nadie crece Debajo de ellos Gran cosa Dijo Pablo No importa Que tenga hijos A mí no me importa Eso Usted puede ser Una persona estéril Pero dar frutos Eso es la palabra No necesitas tener Un título Para ser alguien Pero necesitamos ver El título Antes de tu nombre ¿Sabes lo que me dijo Un día una profeta De Dios? Me dijo ¿Sabes por qué Tú eres profeta? Porque eres profeta No necesita que el hombre Te reconozca Usted es profeta Aunque no la reconozca La función Antes del título Porque aún en tu caminar Usted camina como profeta Usted habla como profeta Usted huele como profeta Usted busca de Dios Como profeta El título Es su añadidura Pero tu función Tiene que seguir ¿Sabes que este año? Este año está tremendo A mí me gusta mucho Este año Este año Es un año Que me tiene a mí Mire En ayuno y oración Nítida I love this year Porque en los años Difíciles Usted ve La gente de Dios Esta casa Se entró a un nivel Grandísimo este año Porque como somos Proféticas apostólicas Dios dijo Tengo que posicionar A Mars Y la gracia de Dios Sobre esta casa Porque bien gobierna Su hogar Porque Dios Va a ser Mire agárrense Faltan unos cuantos meses Fuerte Agárrense Las turbulencias Que hay en los aviones Ahora mismo Están fuertes El mundo espiritual Tiene turbulencia El cielo Y el mundo Está mire Como ese avión Que usted se monta A veces Que usted nos dice Demóntenme Ahora fue que Prende los motores Esto está tremendo Esto está buenísimo Está buen tiempo Mire Estilo Pablo Corinto va a tener Que ponerse un lado Entonces lo que Pablo Dice en realidad Es que cuando Toda la familia Está entregada a Cristo Incluyendo a la esposa Y a los hijos Esto no es que Solamente el pastor Luis buque de Dios Yo me haga la loca Esto es con todo Cuando Dios llama A alguien Llama en familia Diga en familia En familia Entonces es importante Que su pareja Esté en Cristo No en crisis Ella hay gente No, no, no se preocupe Yo lo voy a convertir Si está bien No, no Él te va a convertir A lo que Él es O ella Si no está en Cristo No se crea muy espiritual Que te tiene Dice No, no Yo creo mucho en Dios Mi fe basta Para que Él suba Créalo La familia Dios no es loco Señores Dios nunca te va A conectar Con una persona Que te saque Del Evangelio Y te ponga A pasar hambre En el mundo espiritual Que gobierne bien Su casa Su hogar Esa es la persona Que Dios va a traer A tu vida Añadidura Dice su palabra Que lo que Jehová Te da No te añade Tristeza Ella hay gente Dando aco Con una depresión Después que conocí A fulanita A fulanita Yo estoy Mira con una depresión Pues suene de Dios Suene de Dios Si el pastor No pone a mí A coger lucha Eso suene de Dios Dios te pone a pasar Por pruebas Aversidades Para que tu carácter Se forme Para que gobierne Bien tu casa Pero que un hombre Una mujer de Dios Te ponga a ti Dice a coger lucha Dice que te va a pegar El cuerno Que te dé golpe Dice porque esto Dice para que tú Crees que en Cristo Na Negativo Dígale negativo Pablo dice La familia Cuando el hombre Está siendo un buen esposo Y un buen padre Escuche lo que dice Efesios 5.25 Búsquelo para que lo lee Esta es la señal Que el hombre Que Dios tiene para ti Este Dios Cuando te ame Como Cristo Amó la iglesia Ay casi nada Esta palabra Mire Ay Señor Lo que me están Escuchando Si su esposo No la ama usted Como Cristo Amó la iglesia Bótelo Ahorita me cogen Ese lado de YouTube No está hablando De la gente Que están conociendo Gente Que no aman A su pareja Ni la van a amar Si están en los viajes Porque si usted se casó Con un impío Ya paga el precio Si usted se conoció A Cristo Después de conocer La persona Que no cree en Cristo No se puede divorciar Por eso Pero tenemos muchas ¿Sabe que muchas chicas De ahora Y chicos Buscan gente mundana Porque dicen Que en la iglesia No hay hombre de Dios Ni mujeres Que mentira del diablo Porque dicen Que ahora los impíos Están más preparados Que muchos cristianos A mi me dijo Una persona reciente No es que las mujeres cristianas No le gustan Los hombres cristianos Porque son muy bobos Y palomos Ay Yo dije Ay entonces Le gustan los impíos Que la ponen A coger lucha Con cuerno Con golpe Que te traen Hasta la amante A la casa Que mentira De Satanás Señores No Yo me gusta Tenerlo Al día Porque allá Se escuchan Cosa Wow Efesios 5 25 Dice Para los maridos Este es una palabra Profética Para los maridos Está en la palabra Eso significa Ame cada uno A su esposa Tal como Cristo Amó a la iglesia Él entregó Su vida por ello El secreto De que tu pareja Este Dios Y te va a amar Como Cristo Amó a la iglesia Él que va a morir Por ti Él va a sacrificar Toda su carne Por ti No está hablando De espíritu Jezabel Que usted ponga Tampoco un hombre Dice Ábreme la puerta Porque llegué yo Y si tú eres hombre Tienes que demontar No, no señor Dame el favor Hay cosas que son Amables Gentiles Pero hay cosas que Usted me está entendiendo Que un hombre de Dios Tiene principio bíblico No un hombre Que te va a pedir Una fotografía desnuda A las 3 de la mañana Sabe Hay principio bíblico Que este hombre de Dios Como habla Pablo En la palabra En Efesios 5 Que te va a educar más Quien es Jesús Cristo Jesús Dios Y el Espíritu Santo Te va a guiar A otro nivel El hombre de Dios Y la mujer de Dios Que Dios te va a dar Te va a posicionar En algo mayor No te va a poner De que pasar De que lucha Señores Dice Efesios 6 4 Padres no hagan Enojar a sus hijos Como la forma En que los tratan Más bien Más bien Críenlos Con la disciplina Y instrucción Que proviene Del Señor Perdón Es el punto ahí Como tú Gobernabas En tu casa Con la que Disciplina Y orden Instrucción Que proviene Del Señor Instrucción No opinión Yo te dije Tú eras como Tu papá Igualito No, no, no Eso no es así Que se habla Tú hablas Dice la palabra Hacemos esto Porque es lo que dice Dios Siempre referéndose a Dios En su En su verdad No opinión Lo que dice la palabra Por eso Eso no se hace ¿Entiendes? Por eso dice En Proverbio 22 6 Instruye al niño En su camino ¿En cuál camino? En su camino En el camino Que Dios lo llamó Por ejemplo Elaya es profeta Vidente Que esa es adoradora Profética Yo tengo ¿Sabe lo que es Criar dos profetas? No, usted no sabe Pregúntale a mami Lo que significa Criar una profeta de Dios Porque mi madre Me instruyó ¿No? ¿Sabe? Mucho temor Señores mire Mami Era como la perfecta madre Para instruir a una profeta Y no tenía ¿Sabe? Estamos hablando de una mujer Que no estaba No era cristiana Pero Dios supo exactamente Cómo instruir a una profeta de Dios Dios me ha hecho mucho conmigo Pero mami hizo bastante Y dice Y aun cuando fuera viejo No se apartara de Dios De Él Entonces la instrucción De los padres Tiene que ser por la palabra ¿Amen? Vamos a hablar de unos ejemplos De algunos líderes de su hogar Amo Do Ibi Do Cidi Quiero leer esta versión Primera de Pedro 3 7 Para que el pastor siga Y dice a los esposos De nuevo De la misma manera Ustedes maridos Tienen que honrar A sus esposas Cada uno Viva con ella Con su esposa Y trátela Con entendimiento Ella podrá ser Más débil Pero participa Por igual De regalo De la nueva vida Que Dios le ha dado Trátenla Como es debido Para que nada Estorbe Las oraciones De ustedes Creo reiterar Un poquito en eso Aquí habla de los hombres ¿Verdad que sí? Que la trata la mujer bien Obviamente aquí Hay pocos hombres Es que más mujeres Que hombres Se va a tener que cambiarlo Para que usted entienda Si fuese los hombres Que están aquí Están hablando con los hombres Es que trate la mujer Con delicadeza Que no se peleen Que trate de buscar la paz Que se humilla Primeramente Como ejemplo Porque cuando Usted se da cuenta Aún yo me doy cuenta De mi relación matrimonial Cuando estamos peleados Yo ni quiero ni saber De Dios ni orar Ni quiero ni arrodillarme No quiero saber nada De la iglesia en la Biblia Entonces dice Ten bien en paz Para que sus oraciones No sean ¿Qué pastora? Estorbada Cuando tu esposo Está enojado Él nunca va a querer orar Ahí Ese cuando menos Quiere orar Entonces ahora Ahora mujeres sabias Las cuento a ustedes Para que tu esposo ore Como todas las cristianas Estén tú en paz con él ¿Me está entendiendo? No les estorbo Porque si tú Da un mal ejemplo En tu casa Jamás y nunca Repito Él va a venir a la iglesia Hasta sentarse al lado tuyo Una mujer como tú Nunca se va a sentar aquí A la cara Se queda en la casa Porque tú No dando el ejemplo Que debes de dar En todo el tiempo Usted hable con la palabra Desarrespetar No tenga temor para nada Predique la palabra Entiende Que sepa que usted Es recta Con la palabra Y con la cosa de Dios Un día Va por esta mujer Dios me la arreglo Esta mujer Dios mío Él va a venir a buscar la iglesia Lo que tú buscaste también Pero va a que está recta Primeramente En todo En palabra En ayuno En oración Tu comportamiento Tu conducta Tu fe Tu manera De tratar a los hijos Tu manera De caminar De como tú Te conduces Tu vida Si vives en temor ¿Por qué cristiana entra? Si vives en duda ¿Por qué cristiana entra? ¿Me está entendiendo? Tiene que Señalar frutos Completamente de tu casa Para que tu esposo Por eso se convierta Amén Una poca revelación Cuando Eva Estaba siendo formada ¿Y Adán Dónde estaba? ¿Estaba cómo? ¿Cómo estaba Adán? No ¿Estaba qué? Estaba durmiendo ¿Sabes por qué Adán Está durmiendo en tu vida Que es tu pareja? Porque la Eva En ti no se ha formado Gloria Cuando la Eva En ti se forme Dios despierta a tu Adán Para que Las que no están casadas Ay papá Y las que están casadas Cuando tú te despiertes Mujer En intercesión Oración Fervientemente Hace Dios Tu esposo viene Porque eso es falta De intercesión Y guerra espiritual Lo que estamos hablando No es contra carne y sangre Ven a la iglesia No, ven No, no Es contra un demonio De incredulidad O de duda En tu esposo O De falta Del fruto tuyo Que lo dan en la casa Por eso no viene Y si creen Y si creen que estoy Hablando mentira Lean Génesis 2 21 2 21 Y habla todo Entonces dice el Señor Que Adán caerá En un sueño profundo Y mientras está dormía Le sacó de su costilla Y luego cerró Esta parte de su cuerpo Y habla exactamente Lo que pasó Y dice creación completa Amén Eso es una revelación Para cada pareja acá Amén Vamos a dar ejemplo ahora De alguna De algunos líderes En la Biblia Y su hogar Verdad que si Los hijos del sacerdote Elí Eran jóvenes Impíos Primero de Samuel 12 Vamos a leerlo Primero de Samuel 12 Primero de Samuel 12 Dice ahora bien Los hijos de Elí Eran unos Sin ver Guenzas Que no le temían El respeto al Señor No le tenían El respeto al Señor Lo voy a leer otra vez Ahora bien Los hijos de Elí Está hablando Biblia Primero de Samuel Segunda Primero de Samuel 12 Ahora bien Los hijos de Elí Eran unos sinvergüenzas Que no le tenían El respeto al Señor ¿Entendieron esa parte? Tus hijos Deben tener Respecto al Señor Aunque no sean cristianos Es decir El respeto Que tú enseñas En tu casa Al Señor Es lo que ellos Van a enseñar al Señor Si tu hijo Te ven orar De rodillas Ellos un día Dicen Wow Es verdad Que mami Está convertida Si un día Tú hablas Con la verdad De la palabra Se convirtió Mami De verdad Que así Si un día Tú corrías Con la palabra Guapo De verdad Que Dios Me la cambió Si un día Tú estás Ayunando Por tres días O lo que sea Y ellos saben eso Que tú no pones Un pan De verdad Que se convirtió Y van a respetar El Dios Que tú les sirves Pero el día Que tú hables Mal de tu pastor Delante de ellos Es el día Que te falta Respecto a ti En la cara Y escupen En la cara A mí también El día Que tú Y yo Si iglesia No me gusta Ellos escuchan Tu murmuración Delante de ellos Es el día Que vete por otro lado No vengas por acá jamás Porque como tú Hablas tu pastor Y tu líder Y tu iglesia Que ellos van a respetar Lo que Ellos escuchan Ellos pueden estar Aquí tuyo Y tú fijas Algo Por en la casa Ellos te conocen Como tú eres Ellos saben Que tú Hablas de la hermanita Juanita Que viene con zapatos El vestido Muy corto O algo Ellos van a saber Que tú hablas Del pastor Y de la pastora Entonces eso Ellos nunca van a cambiar En esta situación Elí Era un hombre gordo Dice la palabra Elí se dejó de cuidar Parece que era un hombre Que no ayunaba Se dejó de cuidar De la salud Dicen en ese tiempo Que las visiones Eran escasas Y él era el profeta Y el sacerdote Y no veía nada Porque ya dejó De buscar al Señor Como antes buscaba Que los hijos Se fueron A no tener Respecto a Dios Porque él no tiene Respecto a Dios Por eso se levantó Dios Y levantó a Samuel Y le dijo a Samuel Lo que iba a hacer Con la familia De Elí Y Elí le dijo Yo sé que el Señor Te habló Dime que te dijo Cómo es que ahora Dios viene Y le habla a tus hijos En vez de a ti mismo Porque tú no te pones La pila Y Dios levanta A tus hijos Primero que a ti Levantó a Samuel Un hijo espiritual Dime que te dijo Dios No, no te puedo decir Porque gran cosa Va a ser Dios Entonces Él aprendió A escuchar la voz De Dios Porque estaba En la presencia Al lado del arca Del pacto Y le dijo Bueno Hasta aquí tu fin Y tus indescendencia No más Por caso de ti Tus hijos sin vergüenza Que no respetan a Dios Y Dios contó La descendencia De ahí hacia adelante Dice la palabra Que Elí Por el gordo que era Se cayó para atrás Y se rompió la nuca Y se murió Él Dice que su visión Estaba en Su visión También no veía Se puso ciego En el mundo espiritual Ya no veía Porque paró De buscar a Dios Miren que dice El verso 17 Hay mi mito Primero Samuel 2 17 Dice Así que el pecado De estos jóvenes De quien de los hijos Era muy serio Como Ante los ojos Del Señor Porque trataban Las ofrendas Del Señor Con desprecio Escuchen eso Mi gente Lo que se ofrecía Al Señor Que era como Un cordero O un toro O una vaca Un ejemplo Algo así Dice la palabra Que la masa gorda Era lo que El Señor le agradaba Ellos cogían eso Y se lo comían Ellos menopreciaban La ofrenda Que se daban Al Señor Por falta del papá El papá Nunca instruyó En las ofrendas Padres Madres Instruyen sus hijos En como ofrendar Gracias a Dios Que mi madre Josefa Pérez Que está aquí Desde pequeño Siempre me instruyó En las ofrendas Y el diezmo Y yo sé Como yo soy fiel Ella también es fiel Donde quiera que vaya En mi iglesia En aquella En aquella Ella va a ser fiel Siempre Porque eso es algo Que está en ella Que me lo enseñó A mí Si usted no ve Que ella misma Le da peso Y a mis hijos Que le vengan Con la ofrenda Ellos son los primeros Que ofrendan En este lugar Daddy I did it Daddy la tiré Yo sé Es una convicción Que viene De su abuela Y de su padre También Ahora ellos Van a ser igual Y también Su descendencia Soy yo tú Le pongo un peso En un sobre Y mando Cada hija Mira De un peso Al Señor Para que lo instruya Porque cuando Dios se seca En el altar Sabe Que aquí Es que está La bendición En el altar De Dios No en el mundo De un adelante Quiero que usted Dele algo Sus hijos Que vengan Hasta allí El chiquito tuyo Él va a saber Que el tiempo De ofrenda Va a tener un peso O una cosa O lo que sea Eso Estuvio en la casa Mami Desde la casa Me entró yo eso Cuando yo estaba En el mundo De sinvergüenza Como los hijos De Lee Mami Manda una ofrenda Para la iglesia Yo sacaba De lo que tenía Y daba dinero Para la casa De Dios Aunque no iba Si o no Mami Claramente Que si Porque estaba En mi ¿Me está entendiendo? Eso tú Haz lo mismo También A tu esposo Mira no va Por mándalo Frente entonces Que por lo menos No está entendiendo En algo Para cuando Él venga Él capte Pero siempre Ella me hablaba De eso Fue yo Que no entendí Eso Tiene una casa Organizada Esto está Muy bueno Señores Yo creo Que te lo Va a hacer La lección De hoy Pastora Perdón Oh my goodness Mira que dice 1 Samuel 3 13 Ahí me mito 1 Samuel 3 13 Capítulo 3 13 Dice Le avertí Que viene Juicio Sobre su familia Ay papá Para siempre Porque sus hijos Blasfeman A Dios Y Él No los Ha disciplinado Dios mío Escuchen esto Viene a juicio Para la casa De Lee Y para aquellos Padres Que no disciplinan Sus hijos Por eso La disciplina Es muy importante De parte De los padres A los hijos Cuando usted Deja que su hija O su hijo Haga lo que quiera Es usted Que no disciplina Esa palabra Que no aguante La correa En otra palabra Aguante el palo Don't withhold The rod Give me that Viva verse El buen padre Corrige Do not withhold The rod Give me that In Spanish Do not withhold The rod Stop pointing At people That's bad Right Don't point To nobody I'm the pastor Alright Alright Do not withhold Discipline From a child If you punish Them with the rod They will not die In Spanish In Spanish Quick 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 Aleluya Escuchen esto Yo quiero leer otra vez Samuel 1 Samuel 3 13 Le advertí Que viene juicio Sobre su familia Espérense Señor Una abertencia Primero Escuchen esto Le han Calmado la mente Le abertió Primero No que venía Le abertió Para que no venga Para su familia Es para siempre ¿Por qué? Porque sus hijos Blasfeman a Dios Y Él no los ha disciplinado Cuando tus hijos Blasfeman a Dios Es porque tú No le has puesto Oren en tu casa De quien es Dios Yo estoy a la tele Mañana hablando Como anda Y de repente Yo escucho Dos piecitos Que vienen Caminando detrás De nosotros Y el Señor Eres tú No el haya Y me dice Papi Can I pray with you Escucha eso Hija Después se levanta La otra Dos paticas Checando ¿Quién es? Eres tú Dios No Es que Ellos saben Cuando yo ando Oramos Papi Can I pray with you Because they know We're praying at that time I'm not going to Put myself In a high altitude Porque te pregunto Dicen los niños Igual a ti Papi Mami Puedo orar contigo Puedo orar la palabra contigo Oras tú de noche Antes de contarse con ellos Le lees tú la Biblia De vez en cuando Eso es un principio De un hombre de Dios Que tiene su hogar En orden Eso es lo que estamos hablando Pero cuando tú vengas aquí Tú sabes que Lo que tiene la casa Está aquí también Ahora tú eres Digno, digna De liderar en la iglesia Porque tu casa Está en orden Y en disciplina Oh my God Pastor I'm sorry man Yo dije que terminamos Temprano pero Ok You do the C and D Do C and D No wait I got one more Los hijos del profeta Samuel No anduvieron Por los caminos de su padre Primero Samuel 8 1 al 5 Y luego esto Y termina Primero Samuel 8 1 al 5 Estamos hablando De los hijos de Lee Que eran unos sinvergüenza Que no temían al Señor Y ni respetaban ni nada Dice Primero Samuel 8 1 al 5 Dice Cuando Samuel Envejeció El profeta Nombró a sus hijos Como jueces de Israel Espérate Espérate Perdón Estamos hablando ahora De los hijos de Samuel ¿Quién era Samuel? Un gran profeta Samuel era el profeta De los profetas Él tenía escuela De profetas Él era el apóstol De los profetas Y dice Primero Samuel 8 1 Dice Cuando Samuel Envejeció El profeta Se puso viejo Nombró a sus hijos Como jueces de Israel Lo posicionó bien Joel y Abías El nombre del hermano mío Es Joel Mami lo consiguió De la Biblia De mami aquí Sus hijos mayores Establecieron su corte En Berseba Eran gente de De juicio Como era Samuel Samuel era un profeta Y era un juez Al mismo tiempo Pero ellos No eran como su padre Ay Dios mío Pero ellos No eran como su padre Porque codiciaban El dinero Aceptaban sobornos Y pervertían La justicia Su padre Era un padre Era un padre justo Por eso era juez Pero eso no fue culpa Del padre En ese momento Siendo un gran profeta Que sus hijos Por su corazón Se desviaron Porque créeme Que Samuel Se enseñó bien A sus hijos Lo que pasa Que había en ellos Codicia de dinero Y aceptaban sobornos Y pervertían La justicia Para gente Con dinero Ve toma tanto Y dice que yo soy No soy culpable Está bien Dame el dinero Codiciaban el dinero Yo no ocupo a Samuel En ese punto Porque el Samuel Si lo puso bien En posiciona bien Fueron que ellos Se desviaron también Cuatro Finalmente Todos los ancianos De Israel Se reunieron en Rama Para hablar Del asunto Con Samuel De sus hijos Mira Samuel Le dije a los ancianos Ya eres anciano Y tus hijos No son como tú Ellos lo reconocieron Danos un rey Para que nos juzgue Así como lo tienen Las demás naciones Por los hijos de Samuel Comenzó el pueblo Israel A pedir un rey Como las otras naciones Porque cuando un hombre No gobierna bien su casa Eso es lo que pasa Se desvía el pueblo ¿Están entendiendo? So de ahora para adelante Levanta tu mano derecha Todo el mundo Diga yo Voy a gobernar Mi casa bien Diga yo Voy a disciplinar Mis hijos En la palabra En el nombre de Jesús Amén Un aplauso a Cristo You can do CD babe Oh pero hasta No le he versículo Bíblico De Proverbios Que decía Proverbios Ya perdón Oh my God It's so good Proverbs 2,2,3 Get it Somebody in Spanish Get it for me Come on, come on guys Help us out Proverbs 2,2,3 ¿Verdad que sí? Ok Exactamente You got a prophet? Give it to me Dice What is it? Dice la palabra Proverbs 22,3 Dice No Isa 13 you said No you got it wrong No, no It's not there What is the prophet? It's Proverbs 22,13 22,13 Ok Ok, punto que usted Corre a sus hijos Le dé su pao pao Su cocotazo Su no se hace así En el nombre de Jesús ¿Me entienden? Pues no lo abuse Y tampoco nunca De a sus hijos con ira Padre escuchen No le dé a tus hijos Con ira ¿Entiende? ¿Entiende? Dice no dejes De disciplinar a tus hijos La vara de castigo No los matará Es decir No necesariamente Dale Sino ok No iPhone for you No televisión for you No recreo for you ¿Entiende? En otras palabras Amén El punto es que Si usted no lo corrige Lo va a corregir Rikers Island Si usted no lo corrige Lo va a corregir Corrections Si no lo corrige Lo va a corregir La maestra Si no lo corrige Lo va a corregir La principal Mami me decía A mí claramente Si a mí me llaman Por teléfono Que ustedes Se comportaron mal En la escuela Primero viene La corrección Del principal Y la segunda Viene la mía Entonces mi hermano Ya sabía Es mejor Que lo coja suave Porque estamos Representando a Dinora Porque si llaman A Dinora Que se dedica A la oficina principal Después de esa reunión Viene Son en la casa Y ya antes You might laugh at it Right Pero aquí hay hijos Que se les ríen A los padres Porque ellos saben Que los padres Lo tienen así En mi casa De antes de pensar De hacer lo malo Wendy, Luisito y yo Tenían que pensar Bueno si meto la pata Nos va a llevar Diablo en la casa A mí que se cargue Este cuele en pedazos Pero yo no me voy a meterme En ese lío Porque mi mamá Mira antes de temerle A Dios Yo le temé a mami Eso era sin Mami sabe el coro La razón que yo nunca tuve Relaciones sexuales Ni en high school Mire, mire No era nada tanto Ni la carne Era por mami Mami decía Si llega a esta casa Embarazada Te puedes ir de la casa Desde el momento Que lo esté Eso no era de que Vamos a relajar No, no Eso era así Resta Es que si no lo eres Te van a comer vivo Estamos en 2020 Mire como está la calle Y el que no lo crea Que no lo crea Siga durmiendo Que esa gente Le puede hacer Ay Dios Me un cuento Seguimos Ejemplos De algunos líderes Y su hogar El próximo Es David Dice Los varios hijos De rey David Tuvo Le causaron Pesar Y tristeza Y usted puede leer La historia entera En segunda De Samuel 13 Al 18 Yo simplemente Le voy a mencionar Los nombres Y lo que pasaron Amón y Tamar Violación Si no hay regla En la casa Gloria a Dios Cristo viene pronto A la trepe Me toca orar Por la casa Entonces Si usted Permites Cosas en su casa No es violación Que vendrán No Sin número De pecado Incesto Amén Después se levantó Absalón Con venganza Él quería Coger la posición De su padre Como sea Él hasta puso Gente que le dieran Consejo A su padre De cómo Negociar Porque cuando No hay autoridad En la casa Cualquier gente Coge autoridad Si sus hijos Ven que en la casa No hay orden Cualquiera Le quiere coger El orden Yo espero que Esto esté bajando Con revelación Para que cambiemos Nuestra casa Porque los hijos No son padres Un día Los hijos Van a ser padres De sus hijos Los padres Son padres Las madres Son madres Los hijos Son hijos Es igual Como la casa De Dios Hay miembros Algunas veces Que creen Que son los pastores No, no, no Usted es miembro Y se calla Y se sienta Cuando usted Pase su palo Usted va a ser Pastor a su tiempo No, es que una cosa Hay que decirle real Hay miembros Que te hablan a ti Pero pásale la probita A Dios De mantenerte Los pantalones Puestos Esto es real Señores Esto es Rojo vivo Gente que no oran En su casa Y ayunan Diciendo a los pastores Que hacer Usted puede imaginar Esto Gente en fornicación Adulterio Diciéndole a los pastores Como vivir su vida Gente chismeando En división No, ladrones de Dios No, le diezman Y le ofrendan a Dios Diciendo a los pastores Como vivir Por favor Si me está mirando Corrige tu forma Métase con Dios Y mire literalmente Gobierne bien su casa Antes de mandar En la casa de Dios Otro caso Bueno, obviamente La muerte de Absalón Los consejos Que pasó con Aitofel Y Jusay Todo eso El problema Que pasó David Fue por pecar Él abrió puerta Demoníaca Él le dio legalidad Al diablo De entrar a su casa Y posicionarse Por un pecado Porque en vez De estar en la batalla En la guerra Él quiso acostarse Con el jefe Que estaba delante Con la esposa Del jefe Que estaba delante Él mandó al esposo Adelante de la guerra Y él se quedó En fornicación Adulterio En su casa ¿Me entiende? Y después lo mandó A matar Después que se enteró Que la mujer Estaba de otra Estaba embarazada de él Porque cuando tú pecas Tú quieres pecar mucho Nadie peca por poquito Y después que pecan Por poquito La puerta se abre Y después quieren No, después quieren tapar Con una mano el sol Eso no es nada Todo el mundo Pero David pecó Y fue rey Y tú tienes la gracia De David Hay gente que creen Que tienen la gracia De David Ay, ay no Pero Señora Nunca usen la Biblia Para tapar Su pecado Y sus faltas Gobierne bien Su casa Y la última Es la obediencia Ejemplar De los Recabitas Y vamos a Jeremia 35-14 Los Recabitas No deben No beben vino Hasta el día De hoy Porque su antepasado Yonabá Les dijo Que no Pero yo les hablé A ustedes Una y otra vez Y se negaron A obedecerme En otra palabra Hay votos Acuerdo a esta escritura Que Dios te va a dar A tu persona Yo conozco personas Que no usan pantalones Porque Dios le habló A ellas Que usaran falda Eso fue un voto Con Dios Dios sabrá Que espíritu de la cibia Que metresa Tenían encima Dios sabrá Hay gente que no tienen Que lidiar con ese espíritu De la cibia Ni tampoco de metresa Porque nunca fueron gente Que andaban con 5 hombres 10 hombres 15 hombres Y andaban de cama en cama ¿Me entiende? Cada quien tiene su historia Y usted sabe Los pecados Y los demonios Que la arrastran Por su familia Entonces cualquier voto Que Dios haga con usted Manténgalo Hay cosas que a mí nunca Hay demonios Que a mí En mi puerta No la tocan Pero hay demonios Que a alguna gente Le tocan Porque de ese mundo Dios los sacó Amén Entonces tenga en su mente Que si usted nunca fue Una cualquiera Por no va a ser cualquiera En el Señor Pero si usted lo fue Tiene que guardarse Amén Un aplauso a Cristo Mi gente Ya vamos concluyendo Está muy buena Esta enseñanza Demasiada buena Ahora Pastor ¿Qué pastor? Usted me predicó Me enseñó Pero ahora ¿Cómo yo puedo ser Un buen padre? Pregúnteme Dígame ¿Cómo yo puedo ser Un buen padre? Ok Te explico Porque tú Aunque no tengas ¿Quieres saber? Amén ¿Cómo yo puedo ser Un buen esposo Un buen padre Una madre? ¿Cómo lo puedo ser Pastor? Explícame entonces Para que haya fallado Me he mal comunicado No he entendido Pero como tú En la iglesia Para aprender Quiero saber Amén Llegaste al lugar Correcto Para saber Número uno Gánese el respecto De la familia Mediante su ejemplo Y madurez Tú comienzas A vivir recto Hacerlo recto Dar fruto Ya a su tiempo Tú comienzas A ganar el respecto De la familia Como wow Un ejemplo Jessica es la mujer de Dios Ella va a la iglesia Ella se porta bien La mujer no relaja con eso Porque el día Que están enfermos O algún coronavirus Van para donde Jessica A buscar la palabra de Dios Aunque por años Ella rechazaron No le invitaron A la baby shower Ni a la boda Pero el día de salvación Van para donde ella ¿Me entienden? Es un ejemplo Estoy dando en general Gánese el respecto A la familia Mediante su ejemplo De madurez Especio 6.4 El pastor habló ¿Verdad que sí? Colón 6.3.21 Habló de eso también Amén Número dos En caso de que haya Ofendido a sus hijos De alguna forma Pídales perdón ¿Entienden? Porque a veces los padres Por la ira Por el enojo Es posible que el padre Le grite a la madre O viceversa Y usted le coja su ira En los niños Dándole pelas Tratándolos mal ¿Verdad que sí? Amén a eso Y tú le hieras A tus hijos Por causa de tu pareja O por los biles Que tú debes Porque tú te enfermas O que te lleve El diablo a ti mismo Y tú quieres echar La culpa a sus hijos Eso no se hace Nunca le dé A los hijos Con ira ¿Verdad que sí? Con ira Aleluya O le ponga El estrés De los biles De la familia En los hijos Porque no le pertenece Usted como madre O padre Haga lo que le pertenece A usted ¿Me está entendiendo? Si a usted le toca Fregar Usted friega No obligue Que su hijo friegue ¿Me está entendiendo? Aunque hay que participar En la casa El peso mío Yo trato De no hacer La guanda Ni a mis hijos Tampoco Ese es mi deber Como padre En la casa ¿Verdad que sí? Entonces En caso de que haya Ofendido a sus hijos De alguna forma Pidale perdón Yo a mi hija A veces lo sueno Bien sonado Y disciplina Pero al final Vean que Yo te amo Papi ¿Por qué te escuchas? Papi Me dice Papi I'm sorry Y yo digo I'm sorry For hitting you too But I have to do So you can learn ¿Entienden? Le pido perdón Porque eso cuenta Más mucho En el mundo espiritual Aquí hubiera un joven En esta iglesia Que se congregó Por un tiempo Y su única que Era con su padre Que el padre Él cuando estaba durmiendo El padre Lo levantaba Solamente a dar el golpe Un hombre Hombre Hecho y derecho Pero el su padre Lo abusaba Sin razón Porque era un borrachón Era un hombre Iracundo Enojado Y lo abusaba Y el hombre Hombre ya Con tremendo trabajo Pero el hombre Es un niño En su corazón Por esas cosas Que el padre Le hizo Porque el padre En un día No le ha pedido perdón Al niño grande Que está ahí Y le ha marcado Su mundo espiritual Usted a sus hijas Pídale perdón O si la maltrata Un día ¿Verdad? Que si explica Por qué Tú lo estás castigando Papi I'm grounded Why Because you Don't do the homework Ok Tell them why Dígale por qué Lo está haciendo Amén Amén Do see and do I'm gonna do see You do the one Pidas Miren también Número tres Pida a su esposa Que le ayude A evaluar Su actuación Como esposa Y padre Wanda ¿Cómo soy yo Como un padre Este mes O este año? ¿Me hace falta algo? Bueno tú sabes Te hace falta Tío, tío, tío O la mujer Te hacen de una vez Todo lo que te hace falta Y viceversa Ella tiene contabilidad Conmigo Mira Luis Estoy haciendo Lo que debo hacer O no sé Entonces ustedes Tienen contabilidad Con sí mismo Para los que están casados Amén Pregúntele ¿Cómo puede llegar A ser mejor esposo O padre? ¿Cuáles son mis puntos Fuertes o débiles? Es más Yo creo que Dígase a los niños Para ver qué dicen ellos Pregúntele a tus hijos Mira ¿Cómo yo puedo ser Mejor padre? Para ver Yo estoy curioso Que va a decir Tu hija Tu hija Tu hija Tu hija Tu hija Es más Esa es su tarea Pregúntele ¿Cómo yo puedo ser Mejor padre? Bueno mami Tú no me compras comida No me compras Yo quiero Tú eres tacaña ¿Entiendes? Para que tú veas Lo que ellos van a decir Pero sería bueno para Ajustarte un poquito Porque a veces Pregamos un poquito duro Teniéndolo O muy flojo No teniendo Las dos cosas son malas ¿Me entiendes entendiendo? Amén a eso Pastora Yo me río porque Como estamos ahora mismo ¿Sabes? Yo soy parte local De política Por el departamento de educación Y tiene mucha Y le digo Elaya, elaya Ya no tienen clases Dice el mom For real Por 30 días Por 100 días Por 20 días Por 100 El pastor hablando Como uno tiene que hablar A los niños Todo claro Porque ya en casa Somos muy claro con ellos Porque estamos en tierra Pero tienen que ser Chicos que Le hablamos como gente grande Exacto Y él entiende Él sabía que era Y me dijo Y voy a pasar de clase Y esto y todo Y tú estás segura de eso Tú hablaste con Miss Sabino Y hablaste con Miss Charles Porque saben su nombre De su maestra Mándale un correo electrónico Dile esto Digo yo Wow 13 años Señores Sabes que Eso tiene que estar Abierto con los padres Que puedan Tu padre Como tus hijos Puedan confiar en ti Que tú quieres Lo mejor para ellos Yo a veces tengo Conversación En Facebook De lo que me preguntan El hijo mío en el carro Cosa del evangelio De Cristo Tremenda pregunta Y yo hablo para tres palabras Y le predico la palabra Como se la predico a ustedes Y él entiende Y wow Ok Ahí están los videos En Facebook Si ellos saben Por ejemplo Coronavirus Que está pasando Pero que la sangre de Cristo Está evidente Que ellos tienen Poder en la mano Para orar por la gente Que están enfermas Y sabe Ningún arma Todo eso hay que enseñarlo Instruirlo Porque son hijos de Dios No son hijos del diablo Mantengan eso pendiente Amén La última parte dice acá Estudie con cuidado Los pasajes bíblicos Que hablan de ser Un buen esposo Un buen padre Igualmente las madres Amar a su esposa Como Cristo le ama Amas a usted Obviamente Efesios 5.25 Puede escribirlo Porque son bastante No sé si sepa Te lo lee Colosense 3.19 Filipense 2 Del 5 al 8 Y como ser un buen padre Efesios 6.4 Colosense 3.21 Y Deuteronomio 6 Del 5 al 9 Esto también está grabado Lo pueden escuchar luego Y buscar Amén Ahora entonces En conclusión ¿Puedo usted Compartir los pasos Que ha dado Para convertirse En mejor padre Y esposo? Y hablo Del día de su conversión Cuando usted se convirtió ¿Qué pasos Usted ha hecho Para ser un mejor padre O una mejor madre? ¿Me entienden? ¿Puedo compartir Alguna experiencia En que ha fallado Como esposo padre? Primer paso Es reconociendo Tu fallo Te está humillando Para que yo te pueda saltar Reconoce Wow yo fallé En esta área Quizás fue porque Mi madre me enseñó así Y estaba errónea Y no fue bíblicamente Pero ahora Hay que cambiarlo A lo bíblico Porque soy cristiana ahora No soy católica Mundana O religiosa Soy cristiana Y tengo que trabajar En esa área Porque está en mi De profundidad De mi abuela Tengo que cambiar ahora Tienes que reconocer Lo malo Que está en tu vida Para podérselo bien ¿Verdad que sí? ¿Tiene alguna petición Que usted necesita O su familia Podemos orar por usted? Escribe la meta Que ha propuesto Alcanzar Como resultado De esta lección Aquí te concluimos Como ya usted Si no sabía O si hizo la chiva loca Ya usted sabe ahora Y no tiene excusa Yo lo prediqué Se habló Ahora Está en ti En cambiar Como padre o madre Créeme que esta palabra Para mí también Me choca a mí Y a ti también Una espada de doble Filo Corta para acá Y corta para allá Y para acá también ¿Verdad que sí? Del mundo cortándolo Entonces ahora para adelante Pregunte Soba padre Yo quiero Vamos a orar Vamos a orar Vamos a orar Entonces el tópico de hoy Fue que gobierne bien su hogar Entendiendo que Lo que pase en nuestro hogar Da dirección de que Todo lo que va a pasar Nuestra vida Amén Amén Vamos a orar Levante su mano derecha La mano de poder Give me some music Men of God Give me some pianos That's okay I want to minister To them real quick You couldn't get everything Back to how I was I guess you got a mute And everything Amén Ya usted aprendió Ya usted sabe Una